Música Ven al baile mujeres de anoche, ven al baile con toda ilusión, perdiré muchas cosas bonitas, de arena, de melodía, de futuro amor. Ven al baile con toda ilusión, ven al baile con toda ilusión, verás como nacer la niña, entre melodías y frases de amor. En Francia y en Alemania, en Lachia y en Japón, hay hembras como en la palma, para bailar el postrón. En Francia y en Alemania, en Lachia y en Japón, hay hembras como en la palma, para bailar el postrón. ¡Lachia! Música Ven al baile mujeres de anoche, ven al baile con toda ilusión, verás como nacer la niña, entre melodías y frases de amor. Música Música Música